¿Qué es el gobierno de la presidenta? ¿Qué es el gobierno de la presidenta? ¿Qué es el gobierno de la presidenta? Perdóname, perdóname, tengo como algún retorno de otra voz que se... ¿Que se filtra? Sí. A ver si los chicos lo... ¿Tenés prendido? ¿Estás conectado con Infobab de televisión? Sí. Y por ahí a lo mejor... O cortalo o cortalo el volumen. Ahora, claro, hay un delay. Bueno, ¿estamos mejor ahora? Ahora estamos perfectos. Bueno, bueno. Te decía que párrafo por párrafo me parece que has entregado, por lo menos que yo leí, la explicación más coherente. Y aparte un pedido de explicaciones, ¿no? A Miguel Bain para que se explaye en sus argumentaciones de cómo fue esta conspiración que denunció. Porque según incluso las normas vigentes en la Argentina, hasta sería difícil que se concretara. Sí, te diría que es imposible. Mirá, antes de escribir la nota, consulté con economistas, amigos, gente que conoce del mercado financiero, porque no quería meter la pata en lo que iba a decir. Es un tema muy complejo, ¿no es cierto? Entonces dije, bueno, a ver, ¿por dónde se pudo haber filtrado esta supuesta conspiración? Porque primero me tomé el trabajo de escuchar el audio donde le hacen la entrevista a Miguel y él dice textualmente, bueno, acá hubo un intento por vaciar las reservas, una conspiración para dejar al Banco Central vaciado de reservas y hacer volar al gobierno por los aires, ¿sí? Correcto. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo vacías las reservas al Banco Central si hoy tenés un cepo y no, como se llama, el Banco Central se sienta sobre la reserva y no te vende si no quiere? Así que no se lo podés vaciar. Y entonces empecé a analizar, bueno, a ver, ¿cuáles son las opciones? ¿no es cierto? ¿Vos podés...? Porque dijo sí, porque el argumento de Miguel Vein en un momento dado es, los importadores anticipaban compras de importaciones y con eso les sacaban reservas al Banco Central. Falso. Si vos dejés primero y la Secretaría de Comercio te tienen que autorizar la importación, lo que son las DJI, qué sé yo, no sé si tengo no perdón. Las DJI, las famosas DJI. Las DJI. Y si DJI de usarla... Ah, pero... ¿Eh? Digo, y si DJI de usarla... Y si DJI de usarla... Como diría el gaucho, ¿no? ¿Vos te das cuenta que hay cada nombre que inventamos en la Argentina para los instrumentos? Bueno, en fin. La cuestión es que, aún teniendo la DJI aprobada, el Banco Central puede no darse las divisas. Así que, por ese lado, si el Banco Central te dice, no te doy las divisas para importar, y no entra, ¿eh? Hay gente que tiene mercadería en el puerto y no la puede entrar. A pesar de que la Secretaría de Comercio le aprobó la importación. Muy bien. Así que por ahí no se la puede sacar. Ningún banco podía ir y decirle, che, al Banco Central, dame dólares que quiero. El Banco Central le dice, no, no te doy nada. ¿Sí? O sea, ¿encontra qué? ¿Por qué? No, no te doy. Entonces, después viene por el lado de decir, el argumento era... Bueno, y además los exportadores no liquidaban sus divisas. Bueno, pero eso no es quitarle divisas reservas al Banco Central. En todo caso, no le entrarán reservas. Pero no le quitan, ¿sí? Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué otro instrumento tenían para conspirar? Y podrían ser las operaciones de futuro, porque en algún momento argumenta que se vendían afuera. La Presidente, exactamente, la Presidente dijo que hubo una operación en Nueva York contra pesos argentinos futuros. Claro. Suponete que yo te digo, mirá, compro a, no sé, 20 pesos el dólar, ¿sí? Si llega a 20 pesos, ¿sí? O menos, si llega a menos, perdón, a más. Entonces, a más de 20 pesos quiere decir que yo perdí, porque está más caro y tengo que poner la diferencia. O viceversa, si el Banco Central jugó en la otra punta, tiene que poner la diferencia. Pero la diferencia se compensa en pesos, no se compensa en dólares de las operaciones de futuro. De manera que ahí te diría que es casi una burrada desde el punto de vista del análisis económico, decir una cosa de ese tipo. Entonces, empezás a analizar punto por punto, decir, a ver, ¿por dónde estuvo esa gran conspiración? ¿Y no hay tal conspiración? Y después me metí en la página de la AFIP. Creo acá, si vos vieras mi escritorio, si yo moviese esta norma y mostrase mi escritorio, ¿sabés el lío que tengo acá? Me lo imagino, me lo imagino. Sí, pero no voy a mostrarlo. Hasta el día, entre el 27 de enero y el 12 de febrero, o sea, estamos hablando de dos días atrás, el banco, la AFIP autorizó más compras, pero efectivamente hubo gente que pidió autorizaciones de comprar dólares, pero no compró. Los que efectivamente compraron fueron, en ese periodo, que es menos de un mes, fueron 370.422 personas, ¿correcto? De esos fueron 325.000 personas que trabajan en relación de dependencia. Y de esos, 109.000, casi 110.000, pertenecen al sector público y 215.000 al sector privado. O fíjate que aún los que trabajan en el sector público ni siquiera creen en el modelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que en realidad hay? Hay un fondo de una falta de credibilidad en el gobierno, en la política económica del gobierno, que, bueno, lo hemos visto incentivado por el mismo capitalismo, diciendo importamos tomate, no importamos tomate, subimos el impuesto a los bienes personales, subimos los impuestos a los bienes personales, el fútbol para todos se cambia, no se cambia. O sea, un gobierno sin rumbo te genera incertidumbre. Entonces la gente va y compra dólares. ¿Sí? ¿Compras dólares por qué? Porque, insisto, como te acordás el otro día, creo que se cortó la comunicación. Sobre el final, sí. Sobre el final, toda persona, todo, digamos, todo individuo que tenga su empresa, o familia, tiene el deber, el derecho y el deber de proteger su patrimonio. Y entonces no está cometiendo ningún delito en refugiarse en una moneda que no se deprecia como es el dólar. Volviendo al tema de Miguel Veyn, me parece que habló más como un político de barricada, con todo el afecto que le puedo tener a Miguel Veyn, a quien conozco personalmente, habló más como un político de barricada que como un economista. Que además, porque ni siquiera explicó cómo fue esa corrida que armaron, esa conspiración. El problema es que todos los gobiernos que cometen errores gruesos y con tendencia autoritaria, buscan siempre al enemigo, ¿sí? Una conspiración. Siempre alguien está conspirando. Recién leía unas declaraciones de Kicillof donde dice que los precios suben porque hay vendedores y productores que conspiran contra el bolsillo de la gente subiendo los precios sin ninguna causa. Bueno, a este joven me parece que le faltó la lectura de cómo es el proceso inflacionario y las expectativas, ¿no es cierto? Después si queda tiempo te lo explico. Voy al punto central de esa nota. Acá no hay ninguna conspiración. Es más, no hay posibilidad de hacer una conspiración, cambiar el gobierno, porque el Banco Central puso un cepo por el cual no podés comprar dólares a lo que te lo autorice la FIP, no podés generar utilidades y dividendos, no podés importar si no te dan los dólares. Así que, ¿cómo le vaciamos las reservas al Banco Central? Si vos decís que la conspiración era vaciar al Banco Central de reservas para voltear y hacer caer al gobierno, la pregunta es cómo hacías para vaciarlo de reservas. Si el Banco Central si lo quiere no te vende. No sé si queda clara la explicación. No, queda muy clara. Evidentemente, el Banco Central podrá exponerse a que, bueno, la economía eventualmente se pare, porque no te da dólares para importar, entonces, bueno, la economía eventualmente se va a parar, pero sigue teniendo los dólares. Es decir, armar una conspiración a partir, o cuando el argumento principal es que la herramienta de la conspiración es sacarle la reserva al Banco Central, eso no es cierto. Eso no es verdad. No es posible. No es posible porque el gobierno puso un cepo y dice a quién le vende o no en forma discrecional. O sea, a vos sí, a vos no. Vos tenías la de... Bueno, tenías la de caída probada, sí, pero no te duele los dólares. ¿Sí? Entonces, a ver, ni siquiera el argumento de que los exportadores no vendían, o sea, el productor tiene la soja en el silo bolsa y no vende, ¿sí? Entonces, ese es un conspirado. ¿Por qué? Yo tengo en el silo bolsa, ahorro en soja o en dólares o en pesos, ahorro en lo que se me da la gana, vendo cuando quiero, salvo que ya no exista más la propiedad privada. Pero, de nuevo, si al gobierno le faltaban dólares que tenían que venir de las exportaciones para poder pagar las importaciones, quiere decir que el modelo de sustitución de importaciones fue un fracaso. Porque si el modelo de sustitución de importaciones es, vivamos con lo nuestro, producimos todo acá internamente, no necesitas estar importando insumos ni bienes de capital ni nada. Tantos zanfarranchos que han hecho y bambosas con el tema de Tierra del Fuego y no sé cuántas cosas más y todo el tiempo muestran, ven, este celular se hace acá, este coso no sé qué cosa se fabrica acá. Bueno, pero si necesitas importar los insumos, quiere decir que fracasaste en tu modelo de sustitución de importaciones. La realidad es que le faltan dólares para comprar combustibles por la crisis energética que ellos mismos generaron. ¿Sí? Roberto, en el mientras tanto, el gobierno anunció ayer un nuevo índice de precios que, bueno, clavó en 3.7. ¿Cómo te impactó la noticia, el número? ¿Cómo lo viste? El número, en líneas generales, primero sorprende que de golpe del 1% salte sal, 3,7. ¿Sí? Si bien es cierto que era total país y antes era capital federal y gran Buenos Aires, es medio raro. 3,7 es un número alto. Si vos lo analizaste, da 54% porque estás a compuestas. ¿Sí? Claro. Es más, el índice de precios mayoristas dio casi 5%, 4,9. Si ese lo analizaste, vas al 71%. Entonces, yo lo analizaría como una buena noticia que empiecen a dejar de dibujar el índice de precios de consumidor. De todas formas, no sabemos si es el 3,7%, porque el tipo que te mintió tantas veces, la pregunta es, ¿y ahora me estás diciendo toda la verdad? Claro. ¿Sí? Porque el problema no está en el índice, si sí, técnicamente hay que elaborarlo bien. El problema es que los números que cargue sean los verdaderos. Sí, perdóname. No, al contrario, no nos olvidemos que al lado de Kicillof estaba Iscovich y Paglieri, que fueron los dos funcionarios que llevaron adelante la truchada desde el 2007 hasta ahora. Sí, los que vinieron mintiendo durante siete años, ahora son los que te vienen a contar que la inflación es distinta. Pero bueno, digamos, lo cierto es que la pregunta es ¿cómo van a ser para bajar del 3,7% a números más potables? Ya te digo, 3,7% es un número que anualizado es el 52% o 53% de una cosa por el estilo. ¿Sí? Entonces, es una proyección bastante seria la que estamos hablando y tenemos que ver qué pasa en marzo. Ojo que febrero todavía falta y marzo va a ser un número duro. Bueno, ¿vos compartís el hecho de que justamente febrero puede ser un número más alto que este y bueno, marzo con los impactos normales de todos los años incluso también más alto? Y marzo seguro porque tiene mucha estacionalidad y no, sobre todo por los gastos de colegios, etc. Y febrero debe tener un arrastre bastante importante de estadísticos de, ¿cómo se llama? del mes de enero. Con lo cual estás partiendo ya de un piso que difícilmente puedas tenerlo por debajo del tres y pico que anunciaron ayer. Ahora, de nuevo, esto tampoco es una complicación como hoy estaban argumentando porque ahora los precios subieron el 3,7% porque algo pasó, dice Kicillof, ¿sí? ¿Y qué pasó? Sí, que el Banco Central metió un montón de plata, pero él argumenta que no, que hay gente mala que está subiendo los precios para enganchar, para quedarse con la plata de la gente. ¿Sí? Entonces, si siguen en esa tesitura el problema no lo van a resolver. Roberto, bueno, como siempre muy claro y te agradezco que de tanto en tanto nos ayudes a entender un poquito mejor lo que pasa. Bueno, te mando un abrazo, Carlos. Un abrazo grandote. Gracias, ¿eh?